Donald Trump vuelve al Capitolio luego de 3 años y se reúne con los legisladores republicanos. Así es señores, el exmandatario acaba de visitar el Capitolio por primera vez desde el último ataque del 6 de enero. Este jueves pasado, el aspirante a un nuevo mandato en la Casa Blanca visitó la sede del Poder Legislativo y mantuvo encuentros con senadores y diputados republicanos. La presencia de Donald Trump en el Capitolio y en las oficinas de las campañas del partido, envalentonando y firme con su lema MAGA, Make America Great Again, dieron un nuevo aire de esperanza a los legisladores, los cuales aspiran a que el empresario consiga nuevamente hacerse con la conducción del país. Como ni sabemos, el próximo 5 de noviembre se vienen las elecciones, a pesar de que hay muchas causas judiciales en su contra. Cualquiera que piense que este presidente estaría cabizbajo luego de un juicio falso, esto solo le dio más energía. Donald Trump está arrasando en esta elección, declaró Tom Emmer, líder republicano de la Cámara de Representantes. Pues en total esta visita duró unas dos horas, una con los republicanos de cada Cámara, los cuales lo recibieron entre aplausos con un desayuno privado, al canto del feliz cumpleaños, en esta víspera de su celebración por los 78 años. También le obsequiaron un bate de béisbol y una bola del juego anual que se organiza en el Congreso. Los encuentros se dieron en un marco de comentarios informales y también distendidos, preguntas, análisis de temas claves dentro de su agenda de este político y su propuesta de plan para el gobierno, como lo de Rusia, la inmigración, los recortes fiscales, entre otros. Inclusive bromeó con sus campañas telefónicas, que podrían convocar a multitudes más grandes que las de Taylor Swift, la cual se mostró en el pasado como una opositora. Ha sido un gran encuentro. Hay una unidad tremenda en el partido republicano. Queremos fronteras, queremos un ejército fuerte. Ver que el dinero no se malgasta por todo el mundo. No queremos ver barcos rusos justo en la costa de Florida, que es lo que hay ahora. Ahora, eso es algo impensable. Flock afirmó al exmandatario al terminar con sus reuniones, y describió como muy preocupante la situación actual del país. Nosotros tenemos sentido común, y haremos a Estados Unidos grande de nuevo. A su vez aprovechó para abordar algunos temas que surgirán en la campaña de los próximos meses. A continuación, destacó el fantástico trabajo que ha tenido el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, quien fue muy cuestionado por alguno de los miembros en el último tiempo. Pues el presidente, Trump, trajo una cantidad extraordinaria de energía, de entusiasmo, de emoción. Eso, es lo que estamos viendo en el partido, en todo el país, algo que está sucediendo ahora. Nos sentimos bien. Fue lo que afirmó por su parte Johnson, quien agradeció también la gran cantidad de fondos que se han recaudado para su campaña en las últimas semanas. Asimismo, consultado por la probabilidad de que el candidato respete la transferencia pacífica del poder presidencial el año entrante. Sea cual sea el resultado, evitando otro episodio como lo que vimos el 6 de enero del 2021, el líder republicano sostuvo que desde luego él lo respeta, igual que todos nosotros, y que hemos hablado al respecto hasta el cansancio. La visita al Capitolio también dejó muy en cara a cara a Trump y a Mitch McConnell, líder del partido en el Senado, por primera vez en años, luego de que éste culpara al entonces presidente del vergonzoso ataque de insurrección contra la sede del legislativo. No obstante, McConnell aseguró que mantuvieron una reunión realmente positiva, en la cual tuvieron la oportunidad de hablar, saludarse varias veces, y en la cual se transmitió su apoyo en las elecciones. Pues Donald Trump se encuentra a la espera de su sentencia, lo cual va a ocurrir el próximo 11 de julio, en el marco de la causa en la que se encontró culpable de realizar pagos a Stormy Daniels durante su campaña electoral del 2016, con el fin de encubrir los encuentros que habían mantenido y que éstos no perjudiquen su imagen. Se trató de la primera vez que un expresidente estadounidense fue condenado penalmente, aunque esto no se interpone en sus planes de camino a la Casa Blanca. De hecho, el efecto que generó fue todo lo contrario, pues en menos de 24 horas de que se conociera la definición del jurado de Manhattan, el republicano recaudó 34 millones de dólares, o sea, una muestra de gran parte del electorado que adhiere a su postura de que él es una víctima de una persecución ordenada por el presidente Joe Biden. Todos me dijeron, este es el caso más ridículo que he visto. Fue manipulado, y el juez se prestó para esta manipulación. Fue lo que declaró entonces, pero que él confía en que el verdadero veredicto se dará el 5 de noviembre, y será por el pueblo estadounidense. Pues así es señores, así fue como la visita de Donald Trump generó controversia dentro del Capitolio, y al mismo tiempo, pues, cumplió 78 años. Y este destaca la edad como un tema central en su campaña presidencial, una vez más, generando controversia. El expresidente y presunto candidato presidencial, Donald Trump, acaba de cumplir 78 años este día viernes. Un hito que recordará a los votantes de edad avanzada suya o la edad de su rival, el presidente Joe Biden, que como bien sabemos tiene 81 años. Donald Trump cumplió 78 años hoy, un hito que recordará mucho a todos los votantes, que estos dos candidatos de sus principales partidos, que estarán postulándose para la presidencia de los Estados Unidos, son los dos de mayor edad en la historia de la carrera por este cargo. La edad y la agudeza mental, son los temas dentro del centro de esta contienda, entre el republicano Trump y su rival demócrata, el presidente Joe Biden, el cual pues a menudo recibe más atención que cuestiones políticas sustanciales en el periodo previo a sus elecciones. Las encuestas de opinión pública, nos muestran que los estadounidenses están más preocupados por la edad avanzada de Biden, que tiene 81 años, pero a sus 78 años, Donald Trump es solo 3 años y medio más joven, y sería la persona de mayor edad en ser investido, si es que gana un segundo mandato. Pues Donald Trump tiene previsto hablar hoy mismo, este viernes, en una fiesta de cumpleaños, organizada para él en West Palm Beach, Florida, por un grupo de partidarios aserrinos. Durante su campaña electoral, Donald Trump no ha hecho explícitamente la cuestión de la edad de Biden, pero pues obviamente ha tratado de sacar provecho de cada error verbal de su oponente, así como su andar más lento para poder presentarlo como no apto para el despacho oval. Biden ha respondido a las preguntas sobre su edad, diciendo a los votantes que se centren en sus logros en el cargo, como evidencia de su agudeza y su fortaleza. También ha descrito a Donald Trump como una amenaza para la democracia, y ha criticado su discurso a veces inconexos, así como el uso de la retórica incendiaria por parte de Trump contra los inmigrantes. Aún así, incluso algunos demócratas han expresado su preocupación por la capacidad de Biden para poder completar otro mandato, lo cual lo llevaría a los 86 años. En una encuesta realizada por Reuters en febrero, alrededor de un 78% de los encuestados, e incluido un 71% de demócratas, afirmaron que Biden, ya un presidente de mayor edad, era demasiado mayor para trabajar en el gobierno. Alrededor de un 53% de los encuestados afirmaron que Trump, que fue presidente entre 2017 y 2021, era demasiado mayor para el trabajo gubernamental. No se trata de edad, sino de capacidad mental. Fue lo que dijo la portavoz de la campaña de Trump, Caroline Leavitt, argumentando que los votantes pueden ver el contraste entre Biden y Trump, a quien describió como inteligente, como una cuja con una resistencia de élite. Pues la campaña de Biden no respondió a una solicitud de comentarios. El historiador presidencial, Timothy Naftali, afirmó que Trump proyecta energía en apariciones públicas, lo cual lo hace parecer más vital físicamente, pero que eso no significa que sea más agudo mentalmente. Pues al escuchar a los dos hombres, no queda en claro quién tiene mejor dominio de sus facultades. Alan Lichman, profesor de historia en la American University, y conocido pronosticador presidencial, afirmó que Trump había cometido errores al hablar y difundido información falsa, en una medida que debería generar más preguntas sobre su aptitud mental. La gente de alguna manera se centra en los errores que ha cometido Biden, mientras ignoran por completo la forma en la cual Trump parece estar completamente desvinculado de la realidad. Pues el exmandatario y Biden están empatados en las encuestas de opinión nacionales, y Donald Trump lleva ventaja en varios de los estados en disputa que podrían decidir la contienda en noviembre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!